Vía libre en la autopista. Todo parece discurrir perfectamente, pero de repente un atasco en una curva. El conductor frena a fondo e intenta desviarse, pero el vehículo no responde a los movimientos del volante. Sin ABS las ruedas se bloquean y el coche ya no es controlable. Vía libre en la autopista. Todo parece discurrir perfectamente, pero de repente un atasco en una curva. El conductor frena a fondo y puede evitar un accidente al desviarse hacia la izquierda. Con ABS el vehículo es controlable incluso al frenar a fondo, ya que el ABS evita que las ruedas se bloqueen.